Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar la próxima ronda? Entra ahora mismo telemundopr.com Ha llegado el momento Te perdiste Tu enorme corazón Que se encuentran en tus tiempos En peligro de extinción Entra ahora mismo telemundopr.com El amor El amor Para empezar Y mira me trajeron algo desde Aguada Buenas noches su nombre mi amiga Zayda Zayda ¿Qué trajiste ahí? Aquí traje una sangría de parcha Guayaba y piña ¿De verdad? Y ese que está ahí también Y esto es un jugo de acerola ¿Purito de acerola? Sí, de acá Hecho acá ¿Para nosotros? Sí, para ustedes ¿Y qué tiene esta sangría? Ave María Esta es sangría Y veo por ahí como unos bizcochitos también ¿Qué fue lo que nos trajo? Sangüichito El pie Un pie de machimero Con jugo de piña Y cream cheese Ay, gracias Hecho por mí Gracias por el cariño Mi amor Yo siempre lo quiero Póngelo ahí enfriar Que ahorita voy a Vamos a hablar una cosa ahí Vamos a reunirnos ¿Te gusta la sangría? Ok Y trajo ahí, mira De acerola también Cubito de acerola Ahí está Bueno, y ya yo estoy listo Mira, nos vamos por ese carro Cero millas, Jadie Ese correo ya 2022 Está espectacular Gracias a Café Oro de Puerto Rico Oye, gracias a Café Oro de Puerto Rico Una empresa familiar Dedicada al cultivo Procesamiento Distribución Exportación y venta de café La calidad del café tostado En grano Y tostado molido Siempre ha sido el objetivo Para lograr llevarle al consumidor Un café de alta calidad Café Oro Producido en las montañas De nuestra tierra Para Puerto Rico y el mundo El café que brilla desde la altura Café Oro de Puerto Rico Yo tengo aquí los participantes Joshua y Thalía Buenas noches, Thalía Buenas noches ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Joshua, bienvenido Gracias Ha seguido estudiando todos los días, ¿verdad? Muy bien Bueno, chicos Le ha ido muy bien Pero todavía le faltan preguntas Así que ustedes Traten de entrar a ese top 4 ¿Ok? Buena suerte a los dos Jueguen en su casa Vamos por el carro Comenzamos ya Primera pregunta de esta noche Jueguen en su casa ¿Cuál es la ciudad más poblada de Nueva Zelanda? A Dúnedín B Oclanda B La B Y eso es Correcto Próxima pregunta ¿En qué año se publicó la primera edición de 100 años de soledad? La famosa novela de Gabriel García Márquez A A A 1967 B 1970 A A Y eso es Correcto 1967 Próxima pregunta ¿Con qué otro nombre se conoce al Imperio Romano de Oriente? A Imperio Bizantino B Imperio Sacro B La B Él dice que Imperio Sacro Y eso es Incorrecto Era la A Próxima ¿En qué batalla murió el Sargento Cabral? A La batalla de San Lorenzo B La batalla de Verdun B B Y eso es Incorrecto Era la batalla de San Lorenzo Próxima ¿En qué comunidad Autónoma Española se encuentra Barcelona? A Sevilla B Cataluña B B Y eso es Correcto Cataluña Próxima ¿En qué país se encuentra las ciudades de la Serena Valdivia y Temuco? A Chile B Paraguay B B Paraguay Eso es Incorrecto Era Chile Muchachos Yo los veo mañana nuevamente Sigan estudiando Éxito Yo voy a una pausa Entra a Telemundo PR.com Y vota por su favorito Toma Que se pare dos veces Toma Toma Que se pare tres veces Toma 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 Que se pare cuatro veces Toma 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 Que se pare cinco veces Venga allá que estamos en vivo Tati Manchiva Pelotero, pelotero, pelotero La bola Tati Manchiva